Pues ya he acabado Metal Gear Solid V después de tantísimo tiempo dropeándolo cada 2x3 y me alegro de haberlo completado porque es un juego que vale bastante la pena y está muy infravalorado dentro de lo que es la crítica. Así que hoy os vengo a hablar objetivamente como fan de la saga, ¿qué me parece esta última entrega que nos dio Kojima y Konami? Lo primero que debo aclarar es que creo que las críticas que se lleva en su mayoría no le hacen justicia a lo que es el juego. Yo no soy fan de este tipo de juego que va por niveles y más viniendo de la saga Metal Gear donde nunca se ha visto algo así. Es una cosa que me causó muchísimo rechazo al principio al igual que un mundo que sea tan abierto como es Metal Gear Solid V. Pero esto a medida que lo vas tocando un poco te acostumbras y no te supone ningún problema aunque debo decir que para mí en lo personal llamar al helicóptero cada 2x3 para que me recogiese después de acabar una misión se me hacía un poco monótono e incluso aburrido. Pero para arreglar este punto es que dentro de las misiones tienes unas mecánicas que lucen muy bien para un juego de sigilo, permitiéndonos muchas acciones que el resto de entregas jamás tuvieron y que por el tipo de juego que eran fuera de Metal Gear Solid 3 no hubieran pegado demasiado. También al mandarnos un tipo de misión muy parecido en ocasiones nos permitían variar un poco como queríamos hacer la misión ya que con un acompañante u otro podíamos jugar de forma distinta aunque fuera la misión con el mismo objetivo. Mientras que con Quiet podíamos ir a saco por ejemplo, con T-Doc íbamos más estratégicamente aparte de que nos permitía el juego bombardear o llamar a un helicóptero o incluso lanzar humo para que durmiese a la gente solo para hacernos la misión mucho más fácil. Cosa que usé en la última misión de Quiet porque era imposible pasarlo de otra forma. El juego también nos permite tanto estropear las comunicaciones de la base enemiga para que se rayen los enemigos como dormir a la gente que es algo mítico de la saga, como observar a los enemigos con los binóculos solo para saber en qué categoría luce mejor si lo extraemos para que se una a Diamond Dogs. Porque sí, esta función me parece de lo mejor incluido en un Metal Gear y eso que al principio no estaba muy a favor de ello, pero a medida que avanzas en el juego pues te sientes bien de ir gestionando el personal que tienes a tu cargo porque dependiendo del nivel de sector te permite hacer una cosa u otra. Al igual que si extraemos a cierto armero nos permitirán modificar nuestras armas como queramos para poder plantar cara a una base enemiga con un francotirador de dardos omníferos con silenciador. Que no os voy a mentir, esto lo conseguí en la penúltima misión. El caso es que tenemos muchas cosas para hacer la misión amena, al igual que tenemos distintos trajes que nos permiten a nosotros o a nuestros compañeros hacer distintas cosas. Cosa que se agradece que se centren tanto en un menú de personalización para que el jugador no tenga que adaptarse al juego sino que sea el juego que se adapte a los gustos del jugador. Aunque esto pase solo con las misiones fáciles, porque ahora vamos a tocar este tema. Al igual que tiene sus puntos buenos en lo que relaciona al gameplay, también tiene sus puntos malos. Uno de ellos es la supervivencia. Realmente entiendo que no es como Metal Gear Solid 3 que estabas tú solo en una misión todo el tiempo porque es que aquí puedes volver a tu base cuando quieras. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero si me metes distintos animales pues que mínimo que poder comértelos porque el personaje tenga hambre o tengan alguna funcionalidad fuera de ese relleno de lo que es el paisaje. Al igual que con los soldados de la base madre, que los puedes noquear si quieres pero solo te muestran respeto, no tienen diálogo alguno. Con esto también quiero explicar que una de las cosas que más rabia me pudo dar del juego es que está incompleto y para completarlo hacen que el jugador tenga que cabrearse alterando la dificultad. La primera parte está muy bien, pero demasiado bien. Y la segunda en cambio fuera de alguna misión que es la hostia de buena, el resto son puros rellenos solo que con más dificultad. Una dificultad que te preguntas seriamente si vale la pena seguir con el juego. Porque es que una de ellas estuvo spameando el ataque de bombardeo como si de un juego de lucha pulsando el cuadrado se tratase porque era prácticamente imposible. Es que hasta las mismas escenas salían, pero ya digo que con una dificultad que no era ni medio normal. Como que no te detectasen en una base enemiga que tuve que spamear bombardeo y helicóptero hasta que no quedase nadie porque era prácticamente imposible que no me descubriesen. Otra cosa que tampoco me convence es que en vez de usar el típico codec que hemos mantenido durante todo Metal Gear nos hacen escuchar ciertos cassettes que obviamente contienen información muy importante sobre el juego y el transcurso de su historia. Por lo que no puedes saltártelos así como así. Y después de cada misión es mejor que lo revises para enterarte de lo que ha sucedido tras completar una. Al igual que tampoco me gusta que casi todo el tiempo los mapas son lo mismo. Es decir, si completas una secundaria que es cierto que no es obligatoria, pero alguna te da algo interesante, pues te ves que te sabes de memoria la aldea porque ya has pasado por ahí en otra misión secundaria o en la misma principal. Y como digo, aunque este punto es claramente negativo, te permite variarlo y hacerlo mucho más ameno con la jugabilidad que os he comentado que se adapta como es la persona que tiene el mando. Todo esto es referente a lo que es el gameplay del juego, porque ahora vamos a tocar lo que es la historia en sí, así que cuidado que soltaré spoilers del juego fuertes. Lo primero que diré respecto a esta es que la gente que dice que Metal Gear Solid V se carga lo que la saga construyó no tiene ni puta idea de lo que habla. El juego no solo brilla en historia porque Venom Snake sea un personajazo, es que tiene una trama muy interesante relacionada con la venganza. También el tono del juego le ayuda porque es diferente al resto que hemos tenido, centrándose en mantener la seriedad de los asuntos solo que jugando con toques más oscuros o sangrientos. Y se nota de lejos que subieron el nivel en este aspecto. Me parece que tanto el villano principal como el protagonista como lo que son los secundarios están muy bien implementados en la historia. Venom Snake es un protagonista que vive una vida que no es la suya, pero se consigue crear su propia historia a pesar de esto. Siendo un humano que acaba convirtiéndose en un demonio a pesar de ser el que más se preocupó por sus aliados. Una persona digna de admirar en un mundo lleno de oscuridad. Alguien que intentó crear una familia unida que lucharan por el futuro. Luego tenemos a Ocelot y Miller que son personajes que tienen un contraste bastante grande y las acciones que toma Venom para que veamos la diferencia de ideas que tienen con los que son las manos del líder. Y que nos dé hincapié en lo que es Metal Gear Solid 1 con el bando de Liquid y el de Snake. También tenemos por ahí a Quiet que a pesar de tener mucho fanservice o aspecto tiene un concepto de personaje que me encanta, siendo que no puede hablar en inglés por tener el virus que usó Skull Face y en la última misión decide hablar solo para salvar la vida de alguien que admira. Una herramienta usada para matar y que tenía los poderes que usaba de Enten Metal Gear Solid 3 para regenerarse y vivir tanto. Y luego está el villano que para mí es el mejor de toda la saga pero con diferencia. Un personaje que representa totalmente de lo que trata el juego y ser el antagonista perfecto para lo que es Venom Snake. Una persona que siempre estuvo detrás limpiando la basura que tenía por detrás Snake y que odiaba hacer hoy Big Boss con toda su alma. El tipo estaba tan loco que quiso hacer que el idioma que le quitaron fuera el único en el mundo que se hablara y que el resto que hablara otros idiomas murieran en el proceso. Porque el inglés debía estar por encima del resto. Aparte de que quiso enseñar el Metal Gear para desarrollar un mercado de armas donde éste tendría todo el control. Quiso hacer que hubiera una nación unida por el idioma para que las diferencias culturales desaparecieran por completo siendo que el que estuviese en medio de todo esto dominando lo que sería la rueda de la paz fuese él. Pero es que no solo la lía pardísima aquí es que organiza un ataque que acaba con toda la base de Diamond Dogs que sería lo que crearía Venom Snake, la ocultación del verdadero Big Boss y la mayoría de sucesos que ocurrieran en esta entrega. Encima tiene una muerte que me encanta donde te hacen elegir si quieres ser parte de la venganza o no. Es decir, el juego te intenta decir que a pesar de odiar a este tipo no debes saciar su objetivo de que la venganza persista por encima de todo. Es por eso que tiene una escena tan buena en la que justamente Skull Face intenta que Venom por venganza cumpla su objetivo personal. Cosa que no hace ni el mismo Miller que fue el que más perdió ya que no solo perdió extremidades, perdió sueños. Ni él mismo cumple con la venganza y decide pasar página de eso pero el juego te sigue diciendo con Wayne matándolo que ese sentimiento nunca se acaba. Y más en una saga como esta donde el Metal Gear Solid 1 también es una de las razones para ocurrir la envidia o la venganza de Liquid. Después de Skull Face tenemos a Psychomantis que su aparición aquí es para alimentarse del odio de la gente y manipularlos que viendo de lo que trata el juego su aparición es excelente para dar un poco de fanservice con la venganza de Volvín con Big Boss por destrozar todo su plan en 1964. Al igual que para que entendamos esa alianza que tienen en Metal Gear Solid 1 estos dos y cómo consiguió Liquid hacerse con un Metal Gear ahí. Luego también tenemos otra cosa que se cubre muy bien a futuro y es que el primer Big Boss que mata a Solid en Metal Gear es claramente Venom Snake haciéndose pasar por la sombra o el fantasma de Big Boss para que no pudieran interceder con sus planes tan rápido y pudiera lograr su objetivo en Zanzibar el verdadero. Que encima me encanta pues que si te das cuenta en Metal Gear 1 estás matando a aquellos soldados que una vez lideraste en Metal Gear Solid 5. Después por otro lado quiero hablar de lo excelente que es la misión 43 de esta entrega. Una que es literalmente cine y mi favorita del juego con diferencia. Esta misión consiste en tener que ver a la mayoría de soldados que has gestionado en tu base y contratado estando enfermos incurables. Teniendo que ver a cada uno de ellos y acabando con sus vidas mientras te ven como un monstruo algunos que no entendían por lo que tus manos lleno de sangre estaban pasando. Mientras que los infectados rogaban porque tú fueses quien acabase con ese sufrimiento mientras te mostraban sus respetos de que no les importaba morir a manos tuyas porque la misión era lo primero. El cómo te pone el nombre de cada uno y tú te acuerdas de haberlo contratado y tienes que apretar el gatillo la música el ambiente que tiene tan tétrico. Es espectacular. Y luego para acabar te mete en una escena de Venom arrepintiéndose de lo que hizo cayendo al suelo de dolor de ver sus camaradas muertos por sus propias manos. Pero luego es que se la saca aún más porque es como un personajazo que tenía que sí o sí sacársela. Y es que en vez de tirar las cenitas de los soldados a un mar grandioso en que no podrían descansar en paz prefiere llevarlos con ellos porque los considera diamantes. Los considera que son su familia y que jamás quiso hacer que acabaran así. Es un personaje tan humano que le pasa de todo que me flipa el concepto que Kojima trató con este Snake. Sí que creo que por ejemplo a nivel sufrir Solid fue el que más lo hizo pero este sin duda sería el segundo porque toda su vida fue dedicada a ser la sombra de un gran hombre aunque él estuviera orgulloso de sacrificarse por él. Y ahora hablemos del final del juego. Creo que el final está muy bien porque como digo deja algún juego argumental resuelto y queda de lujo no solo porque destaque con una música increíble es porque la escena del espejo aceptando Venom lo que es con el logo de Odergeaven representando que ambos Big Boss se están llevando a cabo los sucesos de los primeros Metal Gear que salieron en MSX pues siendo fan se agradece lo que hayan hecho justamente así para explicar un poco que habrían hecho entre medio de la primera entrega y esta última que a nivel de cronología va uno detrás de otro. Aparte de que no hace quedar a Venom Snake en segundo plano porque ambos se desarrollan lo que es la persona que representa a Big Boss con sus actos. Y pues no me hubiera gustado que simplemente el protal que le había cogido cariño fuese esa sombra que nunca saliera a la luz. En general viendo toda esta información que os he comentado pues podéis ver que el juego a pesar de sus errores me gusta bastante. Es un juego que recomiendo aunque debáis tener mucha paciencia con lo que es la segunda parte porque sea tan repetitivo. Pero no merece el hate que se le tira por cosas así siendo un buen Metal Gear para mí. Y eso es todo lo que os puedo comentar. No sé qué opináis del juego. Me gustaría saberlo en los comentarios y si os ha gustado pues que dejéis un like. Nos vemos en la próxima.